Hola a todos Esta vez vamos a tratar de hacer un ejercicio diferente Vamos a trabajar una pintura al óleo Pero voy a mostrar el trabajo en velocidad normal, en tiempo real Vamos a ver cuántas sesiones se me van a mí en este ejercicio Preparé la tela con una base... Bueno, la tela está preparada con gesso, por supuesto y la preparé con una base de una capa con tierra de sombra con trementina Se la pasé sobre el lienzo y después con una servilleta la emparejé para tener un tono neutro y no está trabajando sobre el soporte blanco No voy a decir quién es el personaje Bueno, finalmente ustedes lo saben ya si están viendo el video porque el nombre lo dice... Tarzan Yo siempre he dicho que... Una vez vi en la prensa, hace muchos años un aviso de un coleccionista de las tiras cómicas del tiempo que salía en los domingos y decía él se entrevistando a un señor que coleccionaba coleccionaba las tiras cómicas de Tarzan yo también las estaba coleccionando en esa época entonces el título era Tarzan me enseñó a leer y personalmente yo podría decir que Tarzan me enseñó a dibujar porque cuando yo... y lo comentaba en el video pasado cuando yo miraba las... esas tiras cómicas de Tarzan mi papá me mandaba comprar el periódico y yo estaba esperando que fuera el domingo para ver los dibujos y las aventuras de Tarzan recreadas por... por... los manis que también lo mencioné en el... en el... en el... en el... trabajo... pasado del búfalo entonces aquí estoy diciéndole un homenaje a él a Edgar Rice Burroughs que es el creador de Tarzan a otros grandes dibujantes de Tarzán como Joel Kubert el mismo Franz Frazetta o Frazetta no me acuerdo que es Frazetta que es conocido como el Papa de los de la ilustración fantástica entonces me encantaba las aventuras de Tarzán fue más o menos por los años 70 74, 75 aquí estoy tratando de llevar un dibujo algo cuidado pero no es eso lo que quiero tampoco en esta primera instancia no me gusta o sea trato de luchar con eso de no no centrarme tanto en el dibujo teniendo en cuenta que esto es una pintura entonces finalmente todo esto todo esto va a ir tapándose con con la con el trabajo posterior pero 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 si sirve para para irnos ubicando en las proporciones del personaje y también en en el estudio del mismo entonces les comentaba que que me me gustó mucho la 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 tira cómica la tira cómica así se les llamaba en esa época la tira cómica de Tarzán y y después como también lo mencioné en el video pasado veía la adaptación por decirlo así para televisión que del actor Ronnelli que lo hizo lo hizo muy famoso y fue la serie de televisión más famosa de Tarzán a pesar de que años después salieron otras pero nunca nunca hubo una que se acercara a a la calidad que tuvo la primera serie con Ronnelli por supuesto por supuesto no 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 era lo mismo que ver las tiras cómicas porque en esa en la televisión Tarzán aparecía sus aventuras no eran del nivel del salvaje que se pelea con los animales por ahí escasamente salía en la en el intro peleando con un con un león que era pues era espectacular ver a Tarzán peleando contra un león pero el resto de aventuras era era Tarzán enfrentándose a a las tribus de de indígenas del África o enfrentándose a a los cazadores a los buscadores de tesoros pero la parte que a mí más me gusta de Tarzán es esa parte salvaje salvaje esa fuerza bruta esa fuerza bruta donde llega y se agarra con un gorila gigante porque esos gorilas eran gigantes donde se puede echar un león al hombro ¿no? entonces eso es eso es eso es maravilloso es increíble o sea es como es como un superhéroe Tarzán y y es una historia también creada por Edgar Robert Burroughs un niño que crece en la selva resguardado por los por una tribu de gorilas y tiene por supuesto que desarrollar un resto de capacidades físicas increíbles la fuerza la agilidad de los monos la fuerza para cargar otro animal o un ser humano mientras está colgado de una liana y entre otras cosas la comunicación con los otros animales entonces es maravilloso maravilloso pensar en eso cuando yo era pequeño no por supuesto no había internet y tuve la fortuna de vivir en un lugar mis padres nos llevaron a vivir a un lugar donde habían muchos potreros y fincas allí pues yo me la pasaba en los árboles jugando que yo era Tarzán y colocábamos unas nos llevábamos unas sogas las amarrábamos y nos colgábamos y eso era espectacular eran puros juegos al aire libre una vez estaba jugando a Tarzán y me subí a un árbol estaba creo que como unos tres metros de altura más o menos y la la rama donde estaba yo cogido se rompió y me caí caí de cabeza no sé cómo no me desnuqué y al caer me embordí la lengua y casi me la quito eso fue apenas una de las aventuras que tuve por mi mi afición a a Tarzán de los monos esto que estoy haciendo me hace acordar de de Conan Conan el Bárbaro está apareciendo a Conan también hay hay alguna relación entre el el carácter el personaje de Tarzán y de y de Conan una relación de fuerza una relación física además que han sido dibujados y pintados por ilustradores como decía Franz Fraseta ahora por Boris Vallejo que también ha un ilustrador peruano muy conocido muy famoso también volviendo a la historia de Tarzán yo no tuve la fortuna cuando era pequeño de de ver las historias las películas de del Tarzán más famoso que hubo en el cine que era que fue Johnny Westmuller campeón olímpico de natación también pero afortunadamente ya en mi juventud pude pude ver las las películas de Johnny Westmuller y definitivamente pensaba que que si hubiera visto eso de niño no sé hubiera quedado maravillado porque ese Johnny Westmuller se acerca más todavía que el Tarzán de la televisión al Tarzán de los cómics entonces era maravilloso ver como ese Tarzán de Johnny Westmuller a pesar con con todo lo limitado que podía hacer el cine en esa época se 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 suben los árboles los árboles no sé cuántos metros tendrán esos árboles que se muestran ahí pero son como tienen la altura como de los edificios esos árboles y o sea que es lo que pasa con el Tarzán de los cómics hay unos gorilas muy bueno un poco claro que para la época eran muy buenos hoy en día uno ya los ve después de haber visto las películas de King Kong y todo lo que hacen hoy en día además con el computador pues esos gorilas de esa época se notan las personas que están disfrazadas llevando el disfraz del gorila pero pero no era era maravilloso pero eso ese Tarzán de Johnny Westmuller las escenas en el agua hermosísimas las escenas las peleas con unos cocodrilos yo no sé cómo hacían eso pero se ve unos cocodrilos tremendos unos cocodrilos de de 4 a 5 metros peleando con él que es lo que que a mí me gustaba uno velo pelear con los animales ahí pelea con leones salen más animales los elefantes entonces ese es el Tarzán que que a mí me me encantaba ahora afortunadamente existe la posibilidad de conseguir esas aventuras yo tengo una yo colecciono la verdad colecciono libros de Tarzán y tengo unos que he mandado otra vez a Alemania otros que conseguí en Francia otros que conseguí en Estados Unidos siempre que viajo trato de ir a las librerías de cómics o a ver dónde dónde puedo encontrar libros de Tarzán en italiano también tengo 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 libros de Tarzán historias de Tarzán en portugués este Tarzán que estoy pintando ese es el que personalizó Christopher Lambert ahorita no no me acuerdo en qué época en qué año fue eso no sé si fue en el Tarzán porque después de la serie de Ronnell hicieron unas en televisión de unos Tarzanes que definitivamente no nada que ver un Tarzán un Tarzán que andaba en pantuflas por la selva que es algo muy chistoso era mono era pecoso nada que ver con con el Tarzán de los cómics con los Tarzanes de los cómics algunos dicen que el Tarzán más famoso fue el Tarzán de Hogarth Burnet Hogarth un ilustrador norteamericano que lo lo recreó para las tiras cómicas también después de que lo hiciera el primero de todos que fue Harold Foster Harold Foster esas historias de Harold Foster y los dibujos son espectaculares Harold Foster fue el que creó el príncipe valiente son como tan unos dibujos tan no sé cómo decirlo no puedo decir que son tan sencillos pero son tan realistas son tan realistas esos dibujos de Harold Foster y y con su manera de de hacerlo es capaz de demostrar y hacer y hacerlo sentir a uno dentro de la historia mostrar la fiereza lo la lo peligroso de la situación que está aconteciendo la manera como dibuja la selva es maravilloso a mí también me encanta Harold Foster la verdad la verdad es difícil es difícil es difícil Tarzán tuvo muy buenos dibujantes al principio después ya no ya no desafortunadamente ya no ya no no volvieron a a ver dibujantes tan buenos de Tarzán entonces estaba el primero Harold Foster después Burden Hogarth después Ruth Manning y después Joey Covert de en adelante no la verdad no no puedo mencionar a otro hubo alguien que que hizo que reemplazó a no sé si fue a Foster o a Hogarth que se llamaba John Celardo pues pero no al lado de ellos no era tan bueno al lado de ellos no era tan bueno bueno aquí trato como de entrar entrar en el personaje y también y también tener en cuenta el claro oscuro no me preocupo tanto por el parecido en este punto excepto que tenga más o menos las proporciones de el largo de la cara de la cara Christopher Lambert tiene una cara supremamente larga entonces las características de una cara larga delgada medio cuadrada medio angulosa yo creo que lo que más le ayudaba a él para su personaje era esa mirada una mirada de un salvaje la última película de Tarzán estuvo bastante bien no me acuerdo el actor bueno lo voy a poner acá en la cámara en el video al final y los datos que se me estén pasando ahorita porque no no o sea dije voy a ponerme voy a hacer esta pintura pero no me puse a prepararla tanto porque a veces uno prepara tanto y se ve como tan ladrilludo ponerse a preparar como lo he hecho a veces los discursos no sé no es como me gusta más como el directo pero bueno ahí vamos tratando como de mejorar las cosas entonces se me olvidó lo que estaba diciendo estamos hablando de las características del personaje ah bueno el último Tarzán sí espectacular el Tarzán muy bien muy bien la fisonomía se ajusta al Tarzán de los cómics digamos es una persona fornida alta pero largo el cabello está bien no es no es tan mono pero faltan animales faltan animales en la película la escena del gorila espectacular vuelvo y lo repito muy buena se ve unos gorilas grandísimos y esa pelea con ese gorila es increíble hay una parte donde aparecen unos leones pero se nota se nota que esos leones son hechos en computador entonces ahí me parece que se pifiaran un poquito pero pero sí en términos generales es una buena película me encantaría que hiciera una película con la la parte de donde Tarzán se va al centro de la tierra se llama Paluldón eso es increíble porque allá había dinosaurios había tigres dientes de sable había esto bueno estos estos animales que parecen parecen rinocerontes ahí me retiro un poco estoy buscando el espejo pero no te voy a poner el espejo siempre es bueno mirar mirar las imágenes en un momento frente a un espejo no sé cómo se llama el el fenómeno físico pero creo que es cuestión de lateralidad uno tiende a acomodar las cosas de acuerdo a su lateralidad si es diestro o siniestro entonces a veces cuando uno mira lo que está haciendo frente a un espejo o coge la imagen la voltea la vea al revés le encuentra uno le ve más fácil los puntos donde no está funcionando algo donde algo no está bien proporcionado entonces eso es espectacular es muy bueno ayuda mucho bueno yo me estoy tomando mi tiempo porque este video la idea es que se pase en tiempo real yo me estoy notando de la noche me estoy tomando hubo otras 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 películas de Tarzán en los 80's pero no, la verdad a mi pareció ninguna otra digna de ser mencionada, hubo una que protagonizó Bo Derek el actor se llamaba entonces es Miles o Miles o Cliff, que se pronuncia la la fisonomía el porte del actor el carácter que tenía ese actor era espectacular voy a ir por un espejo un momento porque quiero mirarlo con el espejo aquí tengo el espejo el espejito, es un espejo pequeño pero lo coloco así y lo miro y me ayuda a ver si las proporciones que estoy trabajando son las correctas o no entonces efectivamente o sea no es una disculpa pero pero además yo para tenerla para estar haciendo esta grabación me toca colocar la cámara de una manera un poco incómoda para pintar me meto como un poquito de medio lado y eso a veces afecta como estoy viendo la imagen entonces bueno por eso es bueno hacer eso en este momento uno siempre puede corregir más adelante las cosas pero prefiero hacerlas hacerlas en este momento y no más adelante el dibujo es importantísimo y cuando digo dibujo me refiero no sólo al dibujo de la línea sino al dibujo que uno puede hacer mientras pinta yo pienso que uno siempre que está pintando está dibujando siempre que está pintando uno está dibujando entonces como esto está fresquito acá puedo hacer unas correcciones en cuanto a a las proporciones del personaje que también puede ir ajustando con la con la hagamos un acercamiento muy bien bueno y vamos en este punto podría seguir ajustando algunas cosas pero ya ya inclusive puedo entrar en la en la parte de la pintura lo que pasa es que uno se engoma uno se engoma con las cosas es que es tan rico pintar antes de de Johnny Westmuller en el cine también hubo otras tarzanes inclusive cuando el cine era mudo ya existía tarzán ese tarzán ese tarzán que le colocaban un un traje un traje como de luchador que les llegaba el y era y era de piel de leopardo así era muy chévere también les llegué el de piel de leopardo la pantaloneta el taparrabos pues el de el de los cómics era de piel de leopardo se supone que si era de piel de leopardo pero en el cine no le hacen la piel de leopardo sería espectacular que decían la piel de leopardo pero en el cine no se la hacen no sé por qué bueno una de las cosas que no me gustó de la última película es que tarzán aparece más tiempo con ropa que sin ropa me parece absurdo no me gusta no sé no me gusta que dañen los personajes que los cambien tanto es como las películas de superman o de los avengers en la última película de los avengers casi que desaparece el capitán de américa está con con barba y sin máscara Thor bueno está cambiado también Iron Man también aparece sin la máscara hasta Panther creo que se quita la máscara entonces no sé los operarios con máscara eran los que me gustaban a mí cuando era niño si mucha gente dice no es que hay que evolucionar pero es que evolucionar hasta cambiar todo el personaje por eso me han gustado las del hombre araña sobre todo las que hizo el primer actor Maguire no me acuerdo cómo es que se llama él porque bueno no es por él sino por el director el que conservaba como el traje original del hombre araña o sea el hombre araña sin la sin la máscara no es el hombre araña es algo que critiqué siempre desde las primeras películas de Thor de Thor el Thor de los cómics sale con alas en el casco como el hombre de la liga de la justicia creo que solo la primera película le pusieron las alas y ya no más las alas al está hablando del casco y ya no volvió a aparecer la no volvió a aparecer no volvieron a aparecer las las alas además el cómic el cómic en el cómic cotor tampoco tiene barba entonces un tarzán que no tenga el taparrabos bueno para mí no es tarzán no es tarzán yo estoy engumadísimo con este con este dibujo me gusta como se ve pero bueno lo que quiero hacer es una pintura entonces vamos a ver qué pasa eso es lo lo bonito de de pintar bueno una de las tantas cosas bonitas que tiene pintar yo no tengo en la cabeza exactamente qué es lo que va a salir acá pero ahí me lo estoy disfrutando ahí me lo estoy disfrutando tarzán dio pie a que aparecieran otro tipo de personajes de la selva ¿no? el libro La selva de Mongly no estoy seguro pero creo que apareció después de la de la novela de Edgar Rice Burroughs estoy casi seguro que así fue o sea fue inspirado por él por por Edgar Rice Burroughs estoy tomando aquí una medida una medida de la mitad del pecho que no quede esto demasiado ancho la caja toráxica porque el cuerpo el rostro está casi de frente un poquitico de tres cuartos rotado hacia la derecha pero la caja toráxica está aún más rotada aquí se alcanza a ver un poco la fosa que hay en el cuello en medio encima de la clavícula y en medio del esternocleto mastoideo que tiene dos ramas a lado y lado aquí sale la clavícula tin una de las cosas importantísimas para dibujar a Tarzan es saber de anatomía humana y anatomía animal además si quieres si quieres hacer un cómic un buen cómic de Tarzan yo siempre quise hacer un cómic de Tarzan me fascinaría que me contrataran para hacer un cómic de Tarzan pero no sé es un personaje como que no cabe hoy en día o es difícil en la en el imaginario de todo lo que hay hoy en día no sé me da como tristeza eso porque la verdad es una gran historia y una historia creíble ¿no? alguna vez ya no sé si es cierto o no también se habló de un niño como 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 monglis ¿no? que fue criada por lobos pero decían que era que eso era real ¿no? y aquí en Colombia tuvimos nuestro Tarzan también para los que son de mi época se acuerdan de de Capax Capax era el Tarzan colombiano él era pues no era un indígena porque los rasgos de él no son indígenas son más como mestizos con contenido caucasoide no es como las los aborígenes que uno encuentra en el Amazonas o encontraba porque también ya están desapareciendo desafortunadamente yo viví en el Amazonas un tiempo en Leticia y y tuve la oportunidad de conocer algunas de las comunidades indígenas que hay allá entonces este Capax llegó a ser famoso también llegó a ser famoso inclusive por allá por los años 70 le hicieron le hicieron un cómic y era un cómic que en esa época se estaban haciendo famosos los cómics como con fotografías así cepilladas como esto que estoy haciendo y y las historias de él eran buenas y el tipo era era un tipo berraco era un tipo berraco entre las hazañas que se conocieron de él fue nadar a través del río Amazonas que es un río supremamente es el río más turbule caudaloso del mundo más caudaloso iba a ser turbulento y me consta porque una vez me metí me metí cogido de una lancha metí mi cuerpo y sentí como el agua un metro abajo de mí me jalaba con una fuerza impresionante entonces ese río un metro debajo tiene una fuerza que uno no se imagina y y está llevando pedazos de troncos de árboles bueno no sé qué otras cosas o sea que donde uno se meta de arriba tiene que tener o sea ver uno nadar o si no se se ahoga capaz lo pasó lo atravesó de lado a lado y también atravesó el río magdalena yo no sé o sea creo que fue el río amazonas a lo ancho y el río magdalena a lo largo cosa que no es muy difícil de hacer entonces yo tuve la oportunidad de conocer a Capax también allá en el amazonas en esa época él se tomaba fotos con los turistas y con una boba grandísima que había en esa época en el zoológico de Leticia y bueno ese era el Capax el Tarzán el Tarzán colombiano hoy en día Capax ya está viejito lo bueno de Tarzán es que Tarzán nunca envejece pero Capax si envejeció todavía vive bueno Capax llegó a ser una de las atracciones de los turistas que viajaban al amazonas y se colocaban taparrados así con piel de leopardo también y tenía un colmillo de de un leopardo en el en el en el collar acá en el cuello bueno creo que podemos decir que el dibujo ya tiene más o menos las características de lo que yo quiero hacer le iré ajustando tal vez otras cosas en el proceso estoy mirándolo con el espejo acá tengo que insistir en que aquí es un poquito más cuadrada la cara más salida de allí el ángulo de la mandíbula que más que más que más que más que más estas narices como con esta dirección tengo que tener cuidado con la nariz porque a veces no sé a veces tengo la tendencia a hacer las narices un poco más cortas de lo que son está más larga pero bueno yo creo que ya que ya puedo ir ajustando que puedo ir ajustando el resto de cosas que están por ajustar con la pintura bueno se ve como chévere me gusta entonces bueno vamos a entrar ahorita en otra etapa que va a ser la etapa de la del manchado de la pintura ok ah Gracias.